Música Bueno, mi nombre es Alberto Pedraja, soy de Ciudad de La Habana, vivo en Cuba Soy músico de rock, varios años como profesional He tocado con varias bandas, con Carlos Varela, con Jens Tenía mi propio proyecto que se llama Dago Band Cogí premio Cuba Disco en el año 2003, con mi primer álbum Nieves en La Habana Tengo otro álbum preparado de música instrumental, pendiente de que salga, de que una disquera lo edite Básicamente soy músico de rock, pero también soy productor Compongo mucha música instrumental para series de televisión, he trabajado para cine, para teatro Música de sesión, produzco discos de otras bandas Y bueno, te espero muy perfecto